Música Seguimos aquí en el asado de los mejores diners de la provincia, estamos eh Esto es algo histórico, estamos con un amigo de Posadas Y vivimos noches impresionantes Gracias Mi amigo Medina fue dueño de boliche Fue jefe personal de FM Show Ahora tiene su propia radio Y él nos va a estar comentando más o menos lo que estamos viviendo en esta tarde muy especial Los mejores DJ que hicieron la historia en la provincia están aquí Y él me va a comentar que es lo que se está viviendo en una tarde de domingo aquí en Jardín América La verdad, buenas tardes Me presento, soy Ramón Medina Amigo sobre todo, amigo personal de Sergio Un gran amigo Esto es histórico, de verdad Poder tener la posibilidad de reunir a tantos DJs y de tantos años Si llegamos a contar la cantidad de años y la cantidad de experiencia que tiene cada uno Nos quedaríamos locos, ¿no? Pero la verdad que poder reunir a toda la gente, amiga Y sobre todo a compartir un asado, ¿no es cierto? Y juntarlo Es sumamente valioso, ¿no? Agradecemos a Fabio Palo que fue de alguna manera el gestor de esta idea Y bueno, y que todo el resto se sumaron Hoy quizás somos 70, 80 casi Creo que en el grupo que se armó de WhatsApp Y todo el tiempo estamos hablando, mandando fotos, charlando Y hoy estamos contentos por vivir este momento Y de una queremos repetir esta historia porque es valiosa para todos Bueno, gracias Ramón No, la próxima Vamos, Zambi Sí, seguro, seguro Vamos a estar allá Muy pronto Van a tener las eminencias que marcaron la historia de Misiones En el complejo más grande de la zona centro de Misiones Gracias Sergio Un abrazo Gracias